Este tema se llama Boteñato Tawaca Este tema se llama Boteñato Tawaca A la que se vieron escuchando, hay que llorar ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¿Dónde vinieron? ¡Las mujeres chingonas! A ver que no hay ese grito más fuerte de las mujeres chingonas ¡Echa de guarda! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos arriba, vamos con las manos arriba y que se olviden que atiendan esa música. Vamos a preparar el señor Miguel. Quiero ser para Jimena, tengo 18 años y 50 años, que no son cuatro que vivimos, pero no hay detallos. Tengo 50 años para ir a la parte de las cosas. Y eso para la señora Esperanza. ¡Vamos allá! ¡Puro México! ¡Puro México! ¡Puro México! ¡Hasta la próxima! Ya que, ya lo invitamos aquí, disfrutamos de esta noche. A la señora Esperanza, a la familia Martínez. ¡Si, de buena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!